El presidente Joe Biden firmó el miércoles una orden ejecutiva para bloquear y regular las inversiones de alta tecnología con sede en Estados Unidos que se dirigen hacia China. La orden pretende reducir la capacidad de China de utilizar las inversiones estadounidenses en sus empresas tecnológicas para modernizar su ejército. La orden abarca chips informáticos avanzados, microelectrónica, tecnologías de la información cuántica e inteligencia artificial. Pekín criticó la medida. Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, la orden se desvía gravemente de los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Gracias.